pero lo que te pasa a la boca un poco seco para una pistola con un juicio una poquita un poco seco para una pistola con un juicio y un tienda ya un tía para pisar ah, ¿por dónde tú me estabas jodiendo? yo la cogí a la de Raúl y ¿y por qué tú no te cogiste? mi amigo no sé de eso está cansado de la de la bola ¿y tú te hubieras ido otra vez como lejos? no no, no ¿qué te hubieras usado? ¿qué te hubieras usado? ¿qué te hubieras usado? bueno, está ahí como buen tele ¿dónde pasó eso? Naranjo de Ovisar, Arájega, TKT ¿cuál es el oro tuyo? Renaldo Rosario Remi ¿tá bien? ¡ah!